Todos hemos jugado juegos donde eres un humano Hay otros juegos donde eres un señor humano pero más bajito y con bigote También eres un caballero que es alta Un humano, pero amarillo Adolescentes calamares antropomórficos que si lo piensas da bastante mal rollo Pero pocos juegos he visto yo donde seas un gato Un gato de verdad, o sea, no un gato en plan... ¿Cómo se dice? Neko Bueno, pues eso Pues han salido los señores que han hecho este juego y dicen Pues voy a hacer un juego de un gato y voy a salir de puta madre Spoiler, ha salido de puta madre Stray lo anunciaron hace unos años en la presentación de Playstation 5 creo Y el juego se veía todo bonito Y yo pensé, joder, quiero la Playstation 5 para jugar al puto juego del gato Intenté comprar la Playstation 5, no pude comprar la Playstation 5 Y gracias a Jesucristo porque el juego ha salido en Steam Estuve a unos pocos clics de gastarme 600€ en una Playstation 5 ¡Qué miedo! El juego ha salido martes 19 de julio y más o menos como a las 5 de la tarde aquí en España Si habéis visto algún otro de mis vídeos os habréis dado cuenta de que casi siempre me juego a los juegos Hasta que se acaban y entonces ahí ya hago el vídeo No siempre, ¿vale? Pero claro, si tú miras cuánto dura Stray de media Sin que lo intentes spirronear ni nada así Dura de unas 5 a 7 horas Y si tengo que subir el vídeo este viernes Es imposible, ¿verdad? No Por mis pelotas que me subo el vídeo del juego entero Que sí, que sí, hasta que saltan los créditos, hasta el final Empecé y acabé Stray el mismo día que salió Y la verdad que me ha gustado bastante De primeras ves el juego en los trailers y piensas que igual puede ser un plataformas o algo así Pero realmente el plataformas es como un subgénero dentro de este juego Lo principal son los puzles y la exploración No quiero dar mucho contexto del juego para que el que no sepa mucho de él se lleve alguna sorpresa durante el vídeo Pero antes de empezar con el gameplay Quiero darle las gracias a todos los gigachats que han comentado en mi vídeo del Mario Estáis basadísimos Y ahora sí, empieza Stray Ya de primeras nada más entrar vamos a ver que el juego es muy cinemático Y van a ponernos un montón de veces las barras negras estas que le dan un toque Breaking Bad Vamos a empezar a ver unos gatillos y el último que sale en cámara eres tú Bueno, en realidad ya te gustaría ser un gato, ¿eh? Otaku de los cojones Aquí pues podemos dar alguna vuelta y hacer un poco el panoli con nuestros gatos Uh, habiendo hecho aquí el notas un rato, vamos a sobarla En cuanto nos despertamos, otra vez filmación en primer plano Y ya empezaría lo que viene a ser el tutorial Que es esta zona que vamos a ir recorriendo con los otros gatetes Mientras nos dicen que podemos, por ejemplo, rascar árboles, saltar cosillas Y lo mejor de todo, que tenemos un botón para maullar Un puto botón solo hecho para maullar Goti, 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 esto goti, esto goti, la hostia En ningún momento nos dicen los nombres de nada Pero bueno, yo voy a bautizar a estos cuatro gatos la squad del fornite Importante decir que es del fornite, ahora vamos a ver por qué También podemos beber de aquí Que seguramente este agua está más contaminada que la de Gumball Pero bueno, ahora tiramos por estas viegas de aquí Y vamos a tener que ir por el tubo este Nuestros colegues pasan primero y nosotros vamos los últimos El problema es que este gato se tomó lo de la squad del fornite bastante literalmente Y se marcó un... ¡Donde caemos gente! Vale, ahora fuera coñas, el puto gato se revienta vivo, tío O sea, creo que llevo como 10 minutos de juego y el gato ya se ha reventado Como al final del juego el gato se muera, yo me muero también Claro, ya aquí abajo no vamos a poder volver a subir Así que nos vamos a tener que meter por esa compuerta de ahí Y vamos a llegar a la ciudad muerta Vamos a tener que ir avanzando Y esto va a ser bastante fácil Porque hay unos cuantos carteles por ahí Que tienen como flechas y movidas Que nos dicen que vayamos por X sitio Eso demuestra un buen diseño nivel Aquí ya vamos a empezar a ver los primeros puzles Como este de aquí Que creo que salía en el trailer o algo así En el que tenemos que tirar un cubo al ventilador Y así lo atascamos Para no matarnos y eso, sabes que a veces es importante Avanzando un poco más Encontramos al tío este Ni idea de qué le ha pasado Pero está medio muñeco, ¿no? Pero eso da igual Vamos a seguir avanzando Hasta que llegamos a este laboratorio En el laboratorio vamos a tener que hacer un mini puzle O algo así Donde vamos a tener que conectar unos enchufes Y ya está La verdad es que no está muy difícil Con esto esta estantería se va a abrir Es que no entiendo de verdad En una casa en la que vivirías tú solo ¿Por qué haces un pasadizo secreto, tío? No entiendo nada El caso es que dentro de la habitación Hay una caja con un robotillo dron dentro Que si cargamos Ya a partir de ese momento Se convertirá en nuestro ayudante Durante lo que queda de juego Y no solo eso También nos pone este chaleco facherito Lo que pasa es que este robot no se acuerda de nada Y a medida que vayamos avanzando en la historia Se irá acordando de algunas cosas Al ver esta foto de una playa Se acordará del exterior Bueno, no lo he dicho Pero creo que no hay que ser yuste Para saber que el objetivo de este juego Es volver al exterior otra vez Avanzando un poco más Veremos a otro robot Este ya está de pie No está muñeco como el anterior Y resulta que cuando nos ve En vez de venir a acariciarme Como una persona normal El tío se giga caga encima Y da una alarma Cabrón O sea, soy un gato Que no soy nada, tío Llegando por aquí Vamos a ver que hay un señor Con un bastón guay Este es el guardián Y nos dice que Mientras no nos comamos a nadie Pues que todo está bien Los otros pibes se han asustado Porque se pensaban que éramos un zurg Que es uno de los bichos cangrejos Que no os he hablado aún de ellos Pero antes nos han perseguido Resulta que nuestro acompañante Es el que nos traduce El idioma de los robots Para así entenderlo Algunos robots A los que les enseñamos la foto Nos dice que deberíamos enseñársela A un tal ¡MOMO! Hay otros robots Que cuando les enseñamos la foto Pues nos dicen Que nos suscribamos al canal de Dornet El cual es el mejor canal De todo YouTube con diferencia Nos dicen que Momo Vive en la parte de arriba Así que vamos a ir a buscarlo Es este tío de aquí Que parece que va fumado de LSD Hasta el culo Porque es el único Que tiene una pantallita más extraña Él nos dice que tenía unos tres colegas Con los que pretendía ir al exterior Pero que al final él nunca fue Y los otros tres sí Y cree que están muertos Nos dice que le gustaría Intentar contactar con ellos Para ver si siguen vivos Pero vaya que el aparato que tiene Está un poco roto Lo que vamos a hacer Es ir a los apartamentos abandonados Donde vivían estos amigos suyos Y vamos a ir a buscar Los cuadernos que ellos tenían Con esto encontraremos unos planos Con los que puede arreglar ese transmisor Y entonces es cuando Momo Nos da una misión Dice que tenemos que llevar ese transmisor A la parte más alta posible Y que podemos llegar Gracias a un ascensor Que hay por ahí Pero que hay un montón de zurks Así que solo podemos ir nosotros Porque claro Si se le ocurre ir a él Se va a quedar muñeco Como el primer robot que hemos visto Así que aquí empieza El capítulo de los tejados Donde vamos a tener que ir esquivando A los zurks Y la verdad que bueno No mucho más Vamos a llegar a este ascensor Vamos a subir hasta arriba Y vamos a colocar el transmisor Ahora vamos a tener que volver Con este cubo Y vamos a ver si realmente ha funcionado Vamos a ver a Momo en un bar Y efectivamente Uno de sus amigos al menos Está vivo Pero en el bar también está un tío Que se llama Seamus Y el tío se raya bastante La verdad Tras todo que su padre También era amigo de Momo Y se raya cuando escucha su nombre Pero claro Tampoco es que sepamos Si él está vivo o no Nos hemos dado cuenta De que otro amigo de Momo Está vivo Pero es en concreto Doc No sabemos Y es nuestra misión Ir a buscarle Y bueno Yo me esperaba Que en este juego Pasasen más cosas tristes Pero ahí está Bien vivo Cuando lleguemos a la casa de Doc Nos dirá que no puede volver Porque todo está infectado De los zurks Pero resulta que el cabrón Tiene un arma Con el que puede Literalmente explotarlo Podría haber vuelto En cualquier momento Pero bueno En fin No sé Guión Ya que está el tío Aprovecha y nos pone Ese arma a nosotros Gracias a esto Ahora tenemos una luz Con la que podemos explotar A todos los zurks A la venga Doc vuelve a la ciudad Y todos felices Y ahora toca ir por las alcantarillas Con Momo Pero resulta que A medio camino Hay una compuerta Que no puede Mantener abierta Así que nosotros Vamos a tener Que seguir solos A partir de aquí Una pena Momo Te voy a recordar Y ahora una pregunta ¿Por qué coño Las alcantarillas Se parecen a la mente De Begna? Yo Bueno estoy aquí Un poco Desconcertado Y ahora vamos a llegar A una parte creepy De cojones No sé por qué Hay ojos en las paredes Pero tengo unas ganas De ver un vídeo De una hora y cuarenta minutos De lore De straight Tío Que me voy a cagar encima Ahora vamos a tener Una secuencia de persecución Guapísima Pasamos por la compuerta esta Y ya está Pero bro Rayadote Nuestro dron Se ha muerto No hombre que no Aún no se ha muerto nadie Y él tampoco Está un poco Que necesita el cargador De la DS Pero bueno que ya está Manotazo por ahí Y el tío se levanta Como si nada Vamos a hackear El sistema de ventilación Para poder pasar por aquí Y vamos a llegar A esta especie De pueblecillo ¿Sabes de pequeño Cuando querías hacer La típica casa del árbol? Pues esto es La idea que tenías en mente Cuando eras pequeño Pero evolucionaba Aquí el señor dron Se va a dar cuenta De una cosa Bastante importante Él antes era humano What the fuck La verdad que yo también Me rayaría Si me acordase de eso Ya siendo un robot Vamos a darle Un segundo de silencio Ahí está Y vamos a ir subiendo Por este pueblecillo Y nos vamos a encontrar Con otro de los amigos De Momo Y este tío Se ha mejorado el setup Como un cabrón El tío en vez de ser un robot Y ya está Como todas las otras personas Que viven aquí Es un montón de teles No se puede mover Pero bueno Yo tampoco me muevo de mi casa Y no me pasa nada Resulta que aquí El colegón Nos va a dar una foto De la última amiga de Momo Que también está viva Bueno he dicho amiga Porque Clementine Me suena a nombre de señora Pero vamos Que ni puta idea Son robots tío Yo que sé En fin Que subiendo por ahí Vamos a llegar al metro Y está apagado No podemos utilizarlo Así que vamos a llegar A la ciudad del centro Es mi ciudad favorita del juego Es súper luminosa Es súper bonita Y tiene un montón de cosas Es como la idealización de Japón Que tenemos todos a la cabeza Hay una tienda de ropa Una tienda de sombreros Hay un club Al que este cabrón No nos deja entrar Y lo más importante El bar No perdón Lo más importante La residencia Ahí es donde está Clementine Vamos a llegar A lo que es su pisito Y Clementine nos dirá Que para activar el metro Necesitamos una batería Una batería Que está en la fábrica En esa misma ciudad Y también nos dice Que hay un señor Que puede colarnos Este tal Blazer El pibe va a necesitar Un chaleco Y un casco de trabajador Para colarse en la fábrica Sin que nadie se dé cuenta Así que como habitante De Barcelona Voy a hacer lo que mejor se me da Robar A la mientras el tío este no mira Le voy a robar aquí el chaleco Aquí en la tienda de sombreros Me voy a infiltrar Como Solid Snake Dentro de esta caja de aquí Y me voy a hacer amigo De lo ajeno De este casco Ahora ya Blazer nos puede colar dentro Vamos a entrar también Haciéndonos la del Metal Gear Y dentro de la fábrica Van a haber un montón de robots De estos Que nos disparan Putos rayos láser Aquí lo que pasa Es que si mueres Empiezas desde el principio Me cago en Dios Vamos a hacer un puzzlecillo Aquí dentro Y vamos a pillarnos la batería Va a hacer saltar una alarma Pero que me la suda Ahora queremos volver A ver a Clementine A ver que nos dice Y resulta que no está Nos ha dejado una notilla Con pistas Que ahí si nos dice Donde está Dice que está con Blazer En el club Así que pues nada Vamos al club Vamos a colarnos Por la ventana esta de aquí Y vamos a ver lo que hacemos Dentro del club Vamos a tener que hacer un puzzle Que la verdad que me pareció Un poco coñazo Pero bueno Llegaremos a la parte de arriba Y veremos a Blazer irse ¿Dónde coño está Clementine? Blazer Si lo seguimos Nos daremos cuenta Blazer Era la Trollface Ha secuestrado a Clementine Y ahora nos tiene a nosotros también Hay gato encerrado ¿Eh gente? Pues sí Estamos aquí encerrados Pero solo hace falta Columpiarse un poco Para abrir la jaula Esquivando a estos robotillos de aquí Al final encontraremos a Clementine otra vez Pero oye Igual no os habéis dado cuenta Pero no tengo el chaleco Lo cual significa Que tampoco tengo al dron con Mew Siguiendo más para adelante Lo veremos dentro de una jaula Un poco Tecnológica Lo recuperaremos bastante easy Y empezaremos a escapar de estos robots Para también escapar de la cárcel Para salir Clementine Pillará la furgoneta esta rara de aquí Y nos subiremos en plena marcha Ahora ya podemos ir hacia el metro Pero lo que pasa Es que Clementine se queda atrás No sé qué coño les pasa A todos los robots Que se quedan atrás todos ¿Nadie quiere salir al exterior o qué? En fin Vamos a enchufar la batería A los mandos del metro Y como no es el metro de Barcelona Llegaremos sanos y salvos Hasta la siguiente parada La sala de control Aquí solo habrán algunos robots Que parece que están medio lelo Aparte de ellos No hay nada más Está todo completamente vacío Y aquí vamos a llegar A la sala de mandos En la sala de mandos No solo vamos a tener un puzzle Sino que vamos a tener El último puzzle Así es Estamos en el final del juego Vamos a tener que desbloquear Unas máquinas con nuestras garras Para que luego B12 Pueda piratearla En ningún momento del vídeo Lo he llamado B12 ¿Vale? Pero se llama B2 Lo que nos damos cuenta Es que mientras las piratea Pues como que se medio escacharra ¿No? Y claro Yo ahí entonces pues me preocupo Yo aún no ha muerto nadie Y no quiero que muera nadie Pero el tío dice que no pasa nada Que en cuanto salgamos al exterior Todo está bien Y el tío se puede arreglar Lo que pasa es que Cuando vamos a abrir las puertas Al exterior Nos ha mentido Va a morir Va a sacrificarse Por nosotros Y por todos los robots El tío se puede arreglar El tío se puede arreglar ¡Gracias por ver!